Resulta que, los pusimos en la sección de policiales, pero hay que ponerlos también en la sección política, porque el caso de Lava Jato ha sido atroz para el Perú. El caso de Lava Jato, encabezado con los brasileros por la constructora corrupta de Odebrecht, socia de Grañi Montero. Y está Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Balbao, ok, pero los telos peruanos, los popes de la corrupción, Grañi Montero, y JJC, Ixa, y Obraínza y tal. El men de Grañi Montero es José Graña Miroquesada, su primito Hernando Graña Acuña. Recién les han puesto impedimento de salida del país. Estos señores han podido vender gran cantidad de sus bienes, les han embargado cuatro perras gordas, les están pidiendo una caución de 330 mil dólares a Graña, cuando han hecho miles de millones de soles, coimeando a Toledo con 15 millones de dólares. Por eso están ahí, porque los han echado. Ahora ellos son colaboradores eficaces, Grañi Montero sigue tranquila, feliz y contenta, vendió su edificio, sigue siendo el señor millonario, pero está libre. No le han quitado nada, en buen romance, está libre. Entonces vamos a escuchar al señor Richard, con obsesión carguancho, que explica por qué este señor no puede salir del país. No entiendo por qué no está preso. Bueno, es que es el dueño del comercio y es el dueño del 10% de Canal N, del 10% de América Televisión y de Perú 21 y del Correo. Y no le embargan esas acciones, porque él mismo ha dicho que es el dueño de eso. ¿Por qué no le embargan esas acciones que valen 50 millones de dólares? No entiendo. En la época de Montesinos, le quitaron a Montesinos su plata, a Lesbán Belló su plata, a Villarueva Resta su plata, a los traficantes de armas, a todos le quitaron su plata. Y su libertad. A este pata, su libertad la tiene, porque está con restricciones, pero su plata la sigue teniendo también. Bien, conclusión, el acuerdo de colaboración eficaz es una gran cosa, dicen los medios de comunicación, del cual es el dueño. Que hable Richard Concepción Carguancho, que hace unos meses era el hombre más popular del Perú, que hable. ¿Cuáles son los argumentos? En primer lugar, ya se estableció que existe sospecha grave respecto a los dos delitos imputados a ambos investigados, colusión y lavado de activos. Y bajo esa lógica, como si existe sospecha grave, entonces el pronóstico de pena por ambos delitos, si solamente tenemos en cuenta la pena mínima por cada uno de los delitos bajo una fórmula de concurso real de delitos, en donde se hace la sumatoria para efectos del pronóstico de pena, establecemos que como mínimo, en colusión, se exige tres años de pena privativa y libertad, sería el pronóstico de pena mínimo, y para el caso de lavado de activos, el pronóstico de pena mínimo sería diez años. Si sumamos, trece años de pena privativa y libertad como pronóstico de pena mínimo. Y esto supera largamente el baremo que se exige para el impedimento de salida del país, que son tres años. Cinco punto dos punto tres. En cuanto al plazo, este despacho va a fijar el plazo en treinta y seis meses. ¿Cuáles son las razones por las cuales este despacho ha señalado treinta y seis meses de impedimento de salida del país? La primera razón está en función a que estamos frente a un caso de una investigación seguida contra una en la cual está presente una presunta estructura criminal. Y además al carácter complejo de esta investigación, en donde se viene ventilando imputaciones en contra de una pluralidad de investigados y imputaciones respecto a una pluralidad de hechos imputados. Además, debe tenerse en cuenta... Pero la pluralidad de las obras de Odebrecht siguen ganando plata. La pluralidad del Club de la Construcción sigue ganando plata. ¿Por qué Edmer Trujillo dice que no puedes tocar a los señores? Es increíble, es un absurdo, es indefendible. Por el precio de la verdad. ¿De qué verdad? De todo el gobierno de Toledo, solamente Toledo está con Roche. De todo el gobierno de García sigo esperando a qué hora sale en Cubiluya. No hay nadie más con Roche. Del gobierno de Ollantumal y Nadín, no hay nadie en Cana. Ni uno. Al señor Álvarez lo han metido en la Cana otros jueces que no tienen nada que ver con el equipo de Lava Jato. A Curio Tito está en Cana. Félix Moren. Pare de contar. ¿Dónde está el gran valor de la verdad de este acuerdo de colaboración eficaz? La verdad es que hacen lo que se le da la gana a los de Odebrecht y hacen lo que se le da la gana al señor de Gran y Montero. Cuando menos que pase un mal rato este miserable, porque lo que han robado son miles de millones. Es peor que los destructores, que los requeteros, que los injertos. Él es un verdadero cuello blanco. Cuando menos que le griten un poquito en la calle miren este miserable. ¿Qué? Maldito corrupto, cañador, traidor a la patria, traidor a la patria, basura, traidor a la patria. Señor Gaya, ¿por qué no aclaró? Cagaste en Perú, asesinaste la esperanza de millones de niños, de peruanos. Nos destruiste como país, nos destruiste como país, maldito. Maldita, 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 mal La esperanza de peruanos, basura. La bendita basura. ¡Declare, declare! ¡Declare, señor Graña! ¡Sacheador, hijo de puta! ¡Sacheador! ¡Corrupto! ¡Cobarde, hijo de puta! ¡Cobarde, hijo de puta! ¡Cobarde, hijo de puta! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Cobarde! ¡Hijo de puta, cobrarde! ¡Cobarde, concha tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, cobrarde, concha tu madre! ¡Hijo de puta! ¿Usted está más declaración, señor Graña? Y al final sí son ladrones, pero son de la gentita. Hay gente que es idiota. Estos delincuentes tendrían que morirse en la cana. No han devuelto lo que se han robado. La interoceánica se hizo por las puras alberjas. Y tienen un montón de otras obras. Y no tiran dedo. ¿Ustedes creen que este pata solamente dio 25 mil dólares para la campaña? ¿Que Capeco le dijo que ponga para que la confíe? ¡Ponga Paqueico, ahí ya está! Se quedan callados y se matan de risa. Pero acá el convenio económico eficaz es perfecto y José Domingo Pérez es un capo y Velabarba es otro capo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.